¿Cuáles son las versiones más poderosas de Raven? Raven es una de las hechiceras más poderosas de DC, su linaje familiar la respalda. Además ha entrenado con los mejores usuarios de la magia en este universo. Es un miembro fundamental de los jóvenes titanes. Es buena a pesar de que su padre Trigon es uno de los villanos más desafiantes de DC. Por eso hoy veremos las 5 versiones más poderosas de Raven. Dark Raven. Esta versión de Raven es de un futuro alternativo, donde los jóvenes titanes ya han crecido. Asumiendo el rol de los héroes más poderosos de la tierra. En este punto Raven mientras crecía aceptó su lado más demoníaco. Lo que le permitió usar con mayor potencia sus poderes. Y fue un miembro fundamental de los Tomorrow Titans. Serie animada de los jóvenes titanes clásica. Esta Raven es una fundadora de este equipo. Poderes son prácticamente los mismos que los de los cómics. Pero la razón por la que esta versión está aquí es porque vimos todas las facetas de Raven en esta serie. Desde ser poseída por Trigon hasta su faceta de White Raven. La faceta más pura y poderosa del personaje. Ravana. Esta versión de Raven es un universo alterno. Donde los héroes de la Liga de la Justicia y los jóvenes titanes se han fusionado. Generando héroes amalgama. Raven aquí se fusionó con Satana. Por ende sus poderes mágicos se intensificaron. Es un miembro de los Justice Titans. Quienes tienen como líder a Night Lantern. La fusión de Nightwing y Linterna Verde. Future State. Esta versión de Raven absorbió a los cuatro jinetes del apocalipsis. En un intento por detenerlos. Pero estos la corrompieron. Eventualmente formaría una alianza con Nerón. Quien corrompería los poderes de Shazam. Y se los daría a Raven. Mejorando así sus habilidades. Sería conocida como crueldad. Y se volvería una amenaza para el universo entero. Celestial Goodness. Curiosamente la versión más poderosa de Raven. No está en los cómics. Sino en las series animadas. En un futuro creado por Chico Bestia y Cyborg. Raven luchó contra su padre en la batalla final entre la luz y la oscuridad. Raven salió victoriosa. Renaciendo así en una fuerza pura de energía cósmica. Encargada de mantener el equilibrio. En el universo. Dejame en los comentarios que te parecieron estas versiones de Raven. ¿Agregarías alguna otra? ¿Cuál fue tu favorita? ¿Ya las conocías todas? Bye.